En el municipio de Epazoyucan, en el estado de Hidalgo, encontramos a Lejido Nopalillo, una comunidad que desde 1979 aprovecha su bosque de forma ordenada y gracias a los diversos apoyos recibidos en materia forestal, ha realizado actividades de conservación, protección y aprovechamiento, razón por la que se han convertido en un referente en manejo forestal comunitario. Uno de los diferentes apoyos de la Comisión Nacional Forestal fue pago por servicios ambientales con una superficie de 384 hectáreas, donde nos benefició para la conservación de flora y fauna. Asimismo, para la conservación en nuestra zona más alta, que se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar, con la misma superficie y la conservación de nuestros bosques, donde en el año de 1998 hubo un incendio con gran magnitud y hoy está conservado todo gracias a este apoyo. En El Ejido contamos con cinco especies de pino, que es el pátula, el tiocote, el rudes, el montezume y el sedustrobos. También contamos con la especie de avio religioso, que está a 2.800 sobre el nivel del mar. Y gracias al clima que nos ha dado, es que nosotros venimos conservando esto desde 1979 hasta el día de hoy. Entre las actividades de manejo forestal que realizan, destacan las brechas cortafuego, aclareos, podas y cercado. Asimismo, comenzaron un desarrollo ecoturístico, ya que El Ejido se encuentra cerca del Centro Arqueológico Las Navajas. Aquí nos encontramos en esta cabaña que fue de inicio, fue apoyo de Conafor, la cual ahora, pues a futuro tenemos previsto hacer un salón de eventos abajo y arriba, pues hacer un restaurante. Son cosas que todavía le faltan aquí. También se hicieron estas palapas, son seis palapas que se hicieron con el mismo apoyo para lo que es el parque ecoturístico. Además de tener un bosque conservado, El Ejido es un referente mundial en la producción de obsidiana, el cual es un tipo de vidrio volcánico utilizado desde la época prehispánica para la fabricación de artesanías y herramientas de corte. Nos encontramos en el Centro de Acopio de Obsidiana, en el cual se distribuye a diferentes lugares, tanto nacionales como aquí locatarios y algún que otro también extranjero. Podemos hablar del lugar de Teotihuacán, donde se encuentra aproximadamente con 250, 300 talleres de la obsidiana, y aquí contamos localmente con 30 talleres. Aproximadamente se benefician arriba de 500 familias de esta actividad, que es desde la extracción hasta la elaboración y la comercialización de artesanías. Por su buen manejo y aprovechamiento forestal, en 2017 el Ejido Nopalillo fue reconocido con el Premio Nacional al Mérito Forestal, que otorga el Gobierno de México en la categoría Silvicultura Comunitaria. Cabe destacar que gracias a sus buenas prácticas de manejo, el Ejido obtuvo su certificación por el Consejo de Administración Forestal, más conocido por sus siglas en inglés FSC, que se otorga a empresas o similares para que de esta manera se fomente una gestión forestal económicamente viable y socialmente beneficiosa, así como apropiada desde un punto de vista ambiental. También derivado del buen manejo silvícola, el Ejido Nopalillo obtuvo la certificación nacional y la internacional en el año 2017 y 2018. Beneficios de estas certificaciones, pues es ser mejores en nuestras actividades silvícolas, ser reconocidos a nivel nacional y también internacional, y ser ejemplo a los demás núcleos agrarios y legidales y entre nosotros mismos cada día ir superándonos para mejor servicios ambientales en nuestros bosques. Gracias.